Los años pasan a prisa, el don de la vida a pesar de la fatiga y el dolor es demasiado bello y precioso para que nos cansemos de él. Hola queridos chamacones y chamaconas, los saludo con mucha alegría en esta subsección, el arte de envejecer. Soy su amiga Gaby. Es natural recordar constantemente el pasado para hacer un balance de las personas que hemos encontrado y las situaciones vividas a lo largo de este caminar. La experiencia nos enseña que con la gracia de Dios, los mismos sin sabores nos ayudan a madurar, nos han ayudado a madurar. Las personas nos forman nuestro carácter. ¿Qué es la vejez? La vejez es el otoño de la vida, como las estaciones del año. Como la naturaleza es tan sabia, todas las estaciones es un porqué. También en el ser humano, la infancia es para aprender a ser joven. El ser joven es para ser adulto y el adulto para ser viejo. Y esto nos va enseñando todo. En cierto sentido, la época es la época más privilegiada de aquella sabiduría que generalmente es fruto de la experiencia, porque el tiempo es un gran maestro. Termino recordando la oración del salmista. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Tomando conciencia de nuestras capacidades, planeemos proyectos de vida para nuestra vejez. Gracias por seguirme en esta cápsula, el arte de envejecer. Nos vemos en la próxima edición. Soy su amiga Gaby. Espero sus comentarios. Los estaré leyendo.